Nosotros seguimos repasando los distintos ámbitos, el comercio, el sistema de salud, todo lo que tiene que ver con la economía, las distintas jurisdicciones del Estado, en torno a esta pandemia, esta cuarentena, y también ahora vamos a hablar del ámbito de la educación. Estamos con Marcelo Guagliardo, el secretario general de ATEN. Vamos a charlar a ver cómo está todo durante esta cuarentena en el plano educativo, más allá que no hay clases presenciales, obviamente se hace todo lo que se pueda para que los chicos sigan aprendiendo. Marcelo Guagliardo, gracias por atendernos. Lorena Ortiz y Santiago Montórfano, aquí los saludan. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes, al equipo y a la audiencia. Gracias. Buen día. Marcelo, ¿qué pasa en el ámbito de la educación? Digo, no hay clases presenciales, hay muchos chicos que no están teniendo clases porque no tienen los medios para hacerlo, otros que sí. ¿A dónde vamos con el tema de la educación en el marco de la cuarentena? Bueno, ustedes seguramente habrán estado analizando cómo ha impactado en la pandemia y la no presencialidad en un montón de actividades. Sí. En el caso de la educación, que tiene un alto componente la presencialidad, en el proceso de enseñanza-aprendizaje es eminentemente presencial, porque se aprende con otros, porque es el ensayo y el error, el acompañamiento del docente permanente para que ese aprendizaje se pueda llegar a realizar. Y al no contar con la presencialidad, el recurso de la virtualidad o el trabajo a distancia ha evidenciado tremendas desigualdades, que estaban antes, pero de alguna manera el ir a las escuelas y varias las redundancias en la presencialidad, de alguna manera iguala, ¿no? Y nos pone a todos en el mismo momento, en el mismo lugar, en igualdad de condiciones para acceder al conocimiento. En esta situación, esto obviamente se modifica de manera abrupta y quedan al desnudo, ¿no? La falta de posibilidades de muchos de nuestros estudiantes para poder comunicarse, conectarse. El tema de la conectividad hoy es una problemática central en esto. Lamentablemente, como esto vino para quedarse por lo menos hasta fin de año y hasta marzo, es urgente que esto se resuelva, porque la mayoría de nuestros estudiantes, la dificultad que están teniendo para estar conectados está relacionado con eso, ¿no? O no tienen la conectividad o en el caso de tenerla no pueden disponer del servicio porque no lo pueden la familia pagar y en otros casos porque no tienen los dispositivos, ¿no? En Argentina se tenía un programa que era Conectar Igualdad, que distribuía netbook en los estudiantes. Entonces, esto pasó hasta el 2015, de 2015 a 2019, no se entregó una sola computadora y bueno, nos agarró justamente la pandemia en una situación muy mala con relación a eso. Entonces, la mayoría de nuestros estudiantes, si no lo tienen porque su familia dispone de eso, obviamente carecen de la posibilidad de conectarse por no tener el recurso, aún cuando esté el servicio de conectividad disponible. Así que, bueno, esto hoy complica y resulta una gran frustración para muchas familias y para muchos docentes porque cuando vos haces una clase virtual te vas a encontrar en que en algún momento, a lo mejor porque pidieron prestado un teléfono, porque ya se conectaron los chicos y resulta que después de las chicas y en la siguiente clase tenés el 40% de los estudiantes, que son los que en todo caso tienen todo a disposición para poder comunicarse. Así que, la verdad, es una situación muy compleja ni hablar en las localidades donde no hay conectividad o es muy malo el servicio, y en otros donde la ruralidad, bueno, no hay conectividad y la única posibilidad de hacerlo es a través de los cuadernillos. Y en las últimas semanas, con el recrudecimiento o en todo caso el agravamiento de la cuestión sanitaria, se han hecho recomendaciones de no manipular tampoco el papel para el envío y recepción de este medio. Así que, la verdad, en lo educativo se está haciendo un gran esfuerzo, pero donde, bueno, hay no más dificultades para poder garantizarlo. Y esto es lo que está en el terreno de los técnicos, si se quiere, ¿no? Y las disposiciones o la disponibilidad de la familia. Después tenemos la problemática de la falta de cobertura de los cargos y de las horas, que está la disputa que tenemos con la ministra y con el gobernador desde hace cinco meses, ¿no? ¿No había habido un acuerdo o un preacuerdo sobre ese tema? Sí, sí. Avanzamos en el final, cuando recién lo pudimos empezar a resolver, sobre finales de primera parte del año, y esto está haciendo, bueno, hay filtros para los ofrecimientos y estamos teniendo muchas dificultades para que se ofrezcan todo lo que las escuelas están pidiendo que necesitan. Entonces tenemos dificultades para cubrir incluso un cargo de maestro de grado o profesores de música, de áreas artísticas, que son fundamentales en este tiempo en el que el arte puede permitirle a nuestros estudiantes tener también y disponer de otros recursos para pasar este tiempo. O nos están faltando cubrir horas del nivel medio, ¿no? En materias que están siendo claves para que los chicos que están, sobre todo en los últimos años, puedan tener las áreas que necesitan para que cuando se termine puedan permitirles las acreditaciones o no se están cubriendo la demanda de horas en el nivel superior, donde se están formando nuestras y nuestros docentes para los próximos años. Y ni hablar de los problemas que tenemos para cubrir cargos de directivos en escuelas primarias y jardines de infantes, donde hay más de 60 escuelas que no tienen cubiertos esos cargos que son claves para la posibilidad de conducir y de acompañar a los equipos docentes en esta tarea y en este tiempo tan complejo, ¿no? ¿Qué se hace después de todo esto? Porque aquí el otro día se planteaba el tema, ¿no? No me acuerdo con quién lo charlábamos al aire. Esto de si uno hace que todos repitan de grado, va a ser injusto con los chicos que sí estuvieron estudiando y demás, y si uno dice que pasen de grado solo los que pudieron, está claramente tomando una medida injusta porque tiene que ver más que nada con los recursos y las posibilidades económicas de cada uno, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en la post-pandemia con la educación? ¿Tienen que recuperar los contenidos del año que viene? ¿Tienen que repetir todos? ¿Tienen que pasar todos? ¿Cómo se soluciona esto? Nosotros nos inclinamos por considerar este año como parte de un proceso, no un año que cierra en diciembre. Porque, como bien decís, puede ser absolutamente injusto, ¿no? Por esto que antes comentábamos. No han tenido todos la misma posibilidad. Y poner sobre las espaldas de los estudiantes este año tan complejo sería una carga no merecida, ¿no? Y que puede ser una gran frustración para muchas chicas y muchos chicos, más allá del nivel en el que se encuentran, ¿no? Entonces, nos inclinamos por considerar este año y el año que viene como una unidad pedagógica. Lo que no quiere decir que porque tienen que, digamos, este año va a haber promoción, y no es automática como se ha dicho tampoco, nadie tiene que seguir haciendo nada porque en realidad va a haber que acreditar conocimientos en determinados momentos para poder mantenerse en el nivel en el que estén o garantizar la promoción el año que viene cuando esto se pueda plantear. Pero, digo, nos inclinamos por analizarlo así, ¿no? Es decir, la dificultad mayor está puesta en aquellos que están terminando los ciclos. Es decir, un estudiante del nivel primario que tiene que pasar al secundario o un estudiante del nivel medio que ingresa a la universidad. Esto se ha planteado, incluso a nivel nacional, de que hoy todo el sistema tiene que adaptarse a esta situación. Es decir, el nivel secundario tiene que saber que va a recibir estudiantes que vienen de una primaria donde su séptimo grado o su sexto grado, depende de la provincia, no fue igual que si hubiese sido un año normal. Entonces, va a tener que, de alguna manera, adecuar el primer año a esa condición. Y lo mismo tiene que hacer la universidad, porque si no nosotros estaríamos condenando a las generaciones que les tocó estar en este tiempo a que pierdan un año y sería absolutamente injusto. Y esta es una situación que la tenemos que tomar y analizarla como sociedad. Y el sistema educativo, obviamente, tiene una gran responsabilidad en esto. Y para sintetizar, que nos inclinamos por eso, por analizarlo como una unidad, este 2020 y 2021, tendrán que ser analizados como un tiempo en el cual se produjeron aprendizajes en ese transcurrir de tiempo que va a acceder el año calendario que teníamos nosotros en nuestra estructura. Marcelo, en materia salarial, bueno, este gobierno nacional alentó el reinicio de las paritarias nacionales, justamente, era una reivindicación que se venía pidiendo hace mucho tiempo. ¿Cómo están en materia salarial, más allá de esta cuarentena pandemia que tarde o temprano, Dios quiera, va a pasar? Pero bueno, en un nuevo contexto y en un nuevo gobierno nacional, ¿no? Bueno, esto es clave, ¿no? La reapertura de la paritaria nacional permite que hoy se puedan estar discutiendo un montón de situaciones en estas circunstancias, incluso, en ese marco. De hecho, hay una paritaria nacional que plantea cuestiones de tipo laboral en el marco del trabajo virtual, que no existían, no había legislación sobre estas condiciones de trabajo que nos impuso la pandemia. Y lo salarial empezamos a trabajarlo a nivel nacional en marzo, cuando vino la pandemia, obviamente se complicó. Hubo una nueva reunión paritaria en el mes de julio que prorrogó un aporte que hace nación a todas las provincias por docente, y estamos planteando desde la acetera la reanudación de esa discusión paritaria, porque claramente eso es un paliativo que es insuficiente y no da cuenta de la situación real. Y también estamos planteando la reapertura en las provincias. Nosotros, en el caso de Neuquén, ustedes saben que tenemos los salarios congelados a diciembre del año pasado, que fue la última medición de IPC que se hizo, que se pagó con los salarios de enero. Toda la carga de inflación del año 2020 aún no está compensada. Por lo tanto, es urgente que la provincia reabra y convoque a los ámbitos de discusión de mesas salariales, porque, bueno, obviamente este retraso salarial agregado a los problemas que hemos tenido de falta de cobertura de cargos, que es salario para el caso de los docentes, que para los chicos es no tener docentes, como lo decimos en nuestras publicaciones, para los docentes no tener trabajo, ¿no? Entonces hay muchos compañeros que han tenido esa dificultad adicional ya a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Hay dificultades con los tiempos en los que se están pagando los sueldos. De hecho, estamos judicializando también esa demanda para que se vuelva y se pague en tiempo y forma. Ahora, fíjate que el plazo de vencimiento en el mes pasado se pagó recién en el día 13. Este mes se mejoró en poquito, se va a pagar hoy y mañana, estamos 9 y 10, o sea, fuera de los plazos legales que se vencieron el día lunes. El aguinaldo se desdobló y todavía no se paga integralmente, se debe todavía un 30% de eso. Entonces, la verdad que en términos salariales también está siendo un año en el que los trabajadores de la educación no estamos ajenos a una problemática general, pero claramente la estamos planteando con mucha preocupación y el gobierno debe convocar para compensar esto, si no nos va a poner en una situación muy compleja de superar una distancia, salario e inflación, que puede llegar a este año a más de un 30% y si no hay recuperación de eso, el año que viene, cómo se discute, ¿no? Marcelo Guagliardo, muchísimas gracias por habernos atendido. No, por favor, gracias a ustedes, hasta luego. Gracias. Marcelo Guagliardo, el secretario general de Atena, aquí en la provincia de Neuquén. Hicimos un popurri de tema desde las cuestiones de conectividad en la educación, quién puede, quién no puede, qué tan justa e injusta está siendo la situación para muchos chicos en los niveles primarios y medios, y también la cuestión más dura, si se quiere, que tiene que ver con salarios en el marco de la educación, del sistema educativo de la provincia de Neuquén.